I'm the bad guy, duh. Todavía estarías en el correccionario, mirá. ¡Dale! ¿Qué es esto? Escúchame bien. A mí nadie me empuja, ¿cuchaste? Esa. Esa es nuestra chica. Todavía estaría sometida al turro ese de Bartó. Si vos respirás, yo te escucho. Soy el dueño de tu vida y de tu muerte. ¡Cabá! ¡Cabá! Todavía nos estarías buscando a Julia y a mí. Es largo. O sea, mi mamá no se llama Julia, se llama Sandra Reynaldi. Y Mar es su hija. ¿Qué? Te borraste cuando te enteraste que podías ser mi viejo. Soy tu viejo. Lo que pasa es que me agarro mal parado, ¿viste? Es como que cuando me enteré fue como un golpe, como un knockout. Yo casi beso la lona. Pero no iba a tirar la toalla. Espero que no lo hagas nunca, te remoto. Ahora, ¿por qué no peleás por lo que querés? ¿Sabés lo que querés? Ser feliz quiero. Eso, entonces peleá por eso, vamos. No, no puedo. Vamos, 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 peleá. No puedo, no puedo, no puedo. No me dejan ser feliz. No te tengo a vos. No tengo a mamá, no tengo a Tiago. No tengo a mamá. No puedo pelear más. Bueno, mamá. Bueno, mamá. Párate, vos no me vas a tirar la toalla en el último round, ¿me entendiste? Así que tirá. Si no peleás por vos, peleá por otro. Peleá por tu vieja. Por mí. Peleá por mí. Por el rugby. Por tus amigos. Vamos, vamos, peleá. Vamos, tirá. Tirá golpes. Eso. 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 Más golpes. Tirá. Si vos te caes, te volvés a parar. Si besás la lona, te volvés. Vamos, 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 vamos. Vamos. Más golpes, hija. Tirá golpes, por Dios. Eso, hija. Tirá golpes. Tirá más fuerte. Más fuerte. Esto. Desde que pelear la vida no te vas a ganar nada. Siempre la vas a pelear. Siempre la vas a pelear si la estás ganando, hija. Eso. Eso. Es un amor soñado. Él vendrá repleto de luz, de mil aventuras. Con un gran tesoro y encontrar a lunas. ¡No, uno más! ¡No más! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Mira! Él es el valiente, lo sé. ¡Mira! Él es el valiente. ¿Qué pasó? Lamento, mi amor. No, no, no. No, no, no. O en un descapotable. Con un llamado de rosas y coronas de brillantes. ¡Baila, baila, princesita! La de los pies escasos Despeina ya tu manita que llega Tu amado, baila, baila, princesita De tu voz que he encantado Y canta ya el deseo de un amor soñado Baila, baila, princesita Eso, eso, uno más, uno más Y me acuerdo, y me acuerdo Y canta ya el deseo de un amor Un amor soñado Y nada Sobre un gran caballo blanco O en un descapotable Con un ramo de rosas Y corona que es brillante Baila, baila, princesita La de los pies escasos Despeina ya tu manita que llega Tu amado Baila, baila, princesita Y en tu voz que he encantado Y canta ya el deseo de un amor soñado Baila, baila, princesita Y en tu voz que he encantado Y canta ya el deseo de un amor Un amor soñado Y este cuento ha comenzado